En breve la salida en la cuarta 1200 el recorrido Abren las porres de suela Controlador por fuera, Chumbulún Cruz Diablo Después va corriendo Lemplar, Vijao Último, Espiga de Nardo Van a buscar el poste, los 1000 metros Chumbulún se va al comando Medio cuerpo, Cruz Diablo, Controlador Adentro está Vijao Último, Espiga de Nardo 850, faltan Adelante está Chumbulún, un largo Cruz Diablo, segundo, Controlador Tercero, cuarto está corriendo Vijao Último, Espiga de Nardo 700 metros, faltan Chumbulún con dos cuerpos Cruz Diablo está en el segundo, tercero Controlador, después Vijao Más atrás queda Espiga de Nardo Van a los 500 finales Por delante, Chumbulún, cuerpo y medio Cruz Diablo, segundo, tercero Controlador, cuarto avanza Ahí el empleo Vijao Con Espiga de Nardo Ya en los 350, por delante Chumbulún con dos cuerpos Cruz Diablo, segundo, en el tercero Afuera, Controlador, de cuarto Está avanzando afuera Espiga de Nardo A 175, por delante Va corriendo, siempre Chumbulún Controlador busca el segundo Cruz Diablo, tercero Chumbulún, Chumbulún Ganador, segundo Controlador Tercero Cruz Diablo, después llega Espiga de Nardo y último Vijao Y ya está avanzando afuera Y ya está avanzando afuera Y ya está avanzando afuera